Tienes sonidos de chango Ah, me llevan No No Ah 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 ¿Qué raro? ¿Qué raro? No, 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 no. ¿Qué raro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién sigue? Ah, ese está bien. Creo que bomba. ¡Sus jugos espectral! ¡Ay no! ¡Lancé a bordos! ¡Lancé a bordos! ¡Ah! ¡No! ¡No! uh oh ow qué está haciendo laberinto eso es nuevo no me dijo que iba a matar algunos pilotos esto me ha dejado un poco mal parrings sí, eso está mucho mejor y 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 Chale bomba como siempre siendo de los favoritos pero menos útiles. Hola, Beto. ¿Qué también es brillante, Beto? Ah, ahí está. ¿Esas cuantas fueron? Tu sonrisa, ese Beto. Ah, inserito. Simpiendo como siempre. ¡Me faltaron dos! Benditos sonidos de críquete. Vale la pena. Martillo prehistórico. Tienes un montón así que no puedes encontrar peques rápidos. Es así, un solo martillo saca los auténticos estragos y es capaz de agreditar el suelo. Vámonos. Kirby norteño. Kirby de Tabasco. Parque Olby. ¿Hay un contador mínimo? Oh no, Kirby deja a tu prima. Alma de Leo. Parque Olby. Pobre Kirby no tiene agua. Ahora el Kirby no tiene agua. Ayúdenlo, banda. Ayúdenlo, estoy en calor. Uy, pues perdón. A mí me gusta el calor. Sí puedo respirar. Solamente por eso me gusta el calor. En el frame a cada rato se me infecta la garganta. Corre, Kirby, corre. Uepa. Uepa. Bendito tiene un calor. Hace que todo sea mejor. Uepa. 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 No, faltan muchos. Au. Por ser del estadio crecer en el nevado de Toluca. Rayos. Quiero ver el antivirus. Ya perdí. ¿Qué es esto? Ah, no se puede pasar. Y yo soy de Veracruz. Por eso... Por eso creo que ya aguanté más el calor que a lo que es el calor de Puebla. Ah, caray. ¿De ahí como se ha... ya? Ah, mira. Eso es lo más fácil. ¿Qué son todos? No. No, ya no puedo regresar. Me llevo. No puedo ahora. Pues que yo olvide... Eso no lo había hecho antes No nos Kirby tiene frío Pollo Pollo Ajá ¿Qué es eso? Perritos Parece que no hay nada ahí Ya quiero y sal de una vez Una lata Ah, me da ahí No se puede cruzar aquí Ay, otra vez se faltaron cosas El foco falla Ah, hijo de eso Interesante Ah, otra vez Ah, no La tercera ya no Cocha ¿Cómo llego ahí? No Ah 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 Así Uff No hay caí Por aquí Qué raro Si es por aquí No hay otro camino Ya está lloviendo Muy bien No hay arco 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 La deja Ah No hay arco Allá Por aquí します No hay arco Nada Gracias. 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 Gracias.